Han estado llegando muchísimo en estos últimos días, últimos meses. Tenemos cerca de un poco más de 40, 45 empresas interesadas en conocer más de Aguascalientes, que les mandemos información acerca de las ventajas competitivas que tiene la entidad. Pero en resumen, en esas 22 empresas que tenemos ya visualizadas, podemos estar hablando cerca de unos 4.500 empleos adicionales formales y la derrama externa de empleos directos o indirectos, en este caso, cerca de 18.000, 20.000 empleos. Armamos un plan de desarrollo de cadena de suministro de empresas locales, tratando de insertarlos a este nuevo negocio.